Oye, ya veo que estás muy pensativo. Ni siquiera te diste cuenta cuando llegue. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algo te pasó a ti. Tus ojos están rojos. Pues nada, ¿qué me ibas a decir? Hasta por teléfono tú te das cuenta cuando algo me pasa, ¿verdad? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Se nota que estuviste llorando. Así es. Faruk, le prometí que no te iba a decir nada. Es algo muy íntimo y no sé qué debo hacer. ¿De quién? Ulfet. ¿Otra vez esa mujer? El otro día decidí ir a verla para agradecerle el favor. Abrí una puerta pensando que era el baño, pero resultó que no lo era. Ella se puso muy alterada y entonces no entendía la razón. Esta mañana volví a visitarla para darle las gracias y felicitarla por su vestido y todo eso. Ya sabes, la puerta no estaba cerrada. El tapiz de la pared me llamó la atención. No sé por qué lo hice, pero de pronto cuando me di cuenta ya estaba asomada. Ay, Faruk, no sabes. Todo lo que había ahí tenía años. Había tantos paquetes envueltos, juguetes nuevos. Eran objetos de bebé de todo tipo. Había ropa, zapatos. Fue algo escalofriante. No te imaginas qué sensación tan dolorosa viví. ¿Por qué? Es que... También ella perdió un bebé como nosotros, Faruk. Estuvo en tratamiento 15 años y al final lo perdió. ¿Te imaginas? Dice que deseaba decirle a su esposo del embarazo, pero en esos momentos se enteró de que la estaba engañando con otra mujer. Luego decidió confrontarlo y él, delante de su amante, la trató muy mal. Furiosa por lo que sucedió, le pidió el divorcio y ella fue a abortar al bebé. Aunque se arrepintió después, ya no había remedio. Luego se dedicó a guardar, guardar y guardar objetos. Como si su bebé viviera ahí adentro. Ay, eso es tan triste. Te juro que es muy doloroso. No sé cómo explicarlo. Esa mujer está tan triste que creo que debería tener ayuda. En serio, es tan triste. Me partió el corazón su historia. Faruk, esa mujer necesita ayuda urgente. Es igual que Adem. No logran asumir la responsabilidad y buscan cómo desahogarse sin enfrentar el problema. Y es mi madre. Exacto, ella es. Es algo terrible, Faruk, espantoso. Podríamos hacer algo para ayudarla, Faruk. Me alegra que hayas venido. Con lo que dices, apareció la pieza faltante. ¿A qué te refieres? Ulfet entró a nuestra vida en complicidad con Adem hace mucho. Sí. No entiendo. Me preguntaba de dónde provenía la furia de Adem. No sé de qué hablas, no comprendo, Faruk. Es lógico, te voy a explicar desde el principio. Mira, Fikret y yo estuvimos aquí hablando. ¿Recuerdas todo el asunto de la prueba de Adem? Sí, sí, sí. Pues en ese tiempo, no creer. Eso es todo. Es que aún no puedo creerlo, Faruk. Lo sé. Es que estoy tan impresionada que mi mente no puede procesar nada. Digo, el hombre era su esposo y de pronto decidió matarlo tranquilamente. Y ha sacado provecho de haberlo hecho durante años, descaradamente. Seguro que fue por eso que decidió abortar. ¿Cómo iba a tener un hijo del hombre que había asesinado? Es probable. Ah, qué increíble. Que alguien pueda sobrevivir llevando eso en la conciencia. Tiene un lado muy oscuro y otro muy brillante. ¿Crees que eso es vida? Es imposible vivir con algo como eso. Ay, no puedo creer nada. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pienso hablar con ella con mucho tacto. Ella hará lo necesario. Fikret vino a verme. Él fue quien me lo dijo todo. No. ¿No crees que pueda sonreír un poco para él? No queremos que piense que su familia no lo extrañó ni siquiera un poco. Anda, quita esa cara. De acuerdo. Las cosas van mejorando. El día está muy lindo. Claro. Aquí viene nuestro chico. Chicos. Te lo agradezco mucho. No fue nada. Al parecer nuestro pequeño se encuentra enamorado. ¿No crees? Puede ser. Aunque a decir verdad se ve un poco más torpe. ¿Cómo le fue a mi tigre? ¿Cómo te encuentras? Ven aquí. ¿Cómo estás, papá? Buen día, Sureya. Te extrañamos tanto. No me ausenté tanto. Cálmense. Les presento a Derin. Buenos días. Hola, Derin. El gusto es mío. Buenos días. ¿Y tus padres dónde están? Le permitieron acompañarnos. La llevaremos a su casa. Ah. Muy bien. Genial. Qué bien. Antes de ir, ¿nos quieren comer algo? ¿Los cuatro? Sería estupendo. Muy bien. Perfecto. Genial. ¿Por qué no subimos al automóvil? ¿Y qué te gustaría comer? ¿Ah? Conozco un lugar excelente. Te va a encantar. Oye, papá. Es muy hermosa, ¿verdad? No pensé que fueras a venir con tu amiga. No, papá. Ya no es mi amiga. A partir de ahora es mi novia. Y apenas la besé. De hecho, está aquí para conocerte. No se negó cuando se lo pedí. Va muy en serio esto. Oye, cariño. A alguien le encantó la idea de comer waffles. Suena delicioso. ¿Quieres sentarte enfrente? Gracias. ¿Qué? Ajá. 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 Te recomiendo que órdenes algo que tenga kiwi, seguro te gustará El kiwi no me gusta, perdón Disculpe, voy a querer lo mismo que Emir, pero agrégale chocolate, por favor Por supuesto Emir, ¿nos lavamos las manos? Sí, claro Oye, papá, enseguida volvemos Te dije o no que dos semanas eran mucho tiempo, le bastó para poder besarla ¿Qué? ¿Qué te dijo? No hablemos sobre detalles Pero ¿sabes qué? Te juro que pronto va a querer que vayamos a pedirla con sus padres Oye, pero mírate, estás sonriendo tanto que seguro estás Muy orgulloso ¿Y eso qué tiene que ver en todo esto? Hablemos de ti, ¿y qué no te agradó la niña? No, ¿por qué crees algo así? Ven, anda, ven, mi querida y hermosa niña Estas nuevas canelaciones te van a irritar mucho, lo siento tanto, mi amor La maldición de la señora Esma va a hacer efecto sobre nosotros De verdad eso quisiera, así podría encontrar a alguien como yo Admítelo, yo sé que sí te irritó Oye, Faruk, no digas eso, solamente es una niña, ¿de qué manera podría irritarme? ¿Escuchas lo que estás diciéndome? Qué vergüenza, te encuentras completamente en un error Porque sí es algo arrogante Y claro, lo más sano es que elija lo que va a comer primero antes de solo decir que va a comer lo mismo que Mir Porque, ¿viste cómo me vio cuando dije lo de Kiwi? ¡Ay, giro sus ojos! ¡Ay, es solo Bela! Es muy mandona A mi parecer está jugando con nuestro muchacho, ¿a poco no te das cuenta? Se ve que es muy madura para él ¿Y ahora de qué te estás riendo tú? ¿Qué? Nuestros antepasados tienen mucha razón ¿En qué? Ya sabes lo que dicen, que las novias y las madres nunca se van a llevar bien ¿Significa que soy la señora Esma ahora? Sí, sabes, nunca le has dicho nada a tu querida suegra por haber mirado con esos mismos ojos al señor Garib Pero a mí me castigas por hacer lo mismo Me estoy dando cuenta de que eres una muy mala suegra Faruk, tu mamá se va a casar ¡Mira tu cara! ¡Qué mala! ¿Qué venía a ti, Brejes? Solo porque hice una pequeña broma ¡Ya, silencio! ¡Ya, ya! ¡Ay, no quiero que nos escuchen! ¿Todavía no traen mi waffle? Estábamos dentro de nuestros sacos de dormir Imagina, arriba de nosotros había una lluvia de estrellas Fue muy bonito ¿Acaso no te asustaste? Estabas en la cima de una montaña Solamente es una montaña ¿Por qué me asustaría, abuela? Sí, digo, no estaba en el Monte Everest después de todo ¿Entonces ninguna de tus novias estaba asustada? Sí, está bien Solo envíamelo por correo y después te lo regresaré con la firma ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? ¿A qué hora llegaste? A decir verdad moví toda mi agenda para el señor Emir, ¿no es cierto? Lamento informártelo, pero no vine por ti Lo siento, vine por él Buenas tardes a todos ¿Y esto? Traje un postre que se me antojó Emir, ¿cómo te fue? Ven acá, amigo Corre ¿Cómo estás, tío? Te extrañé mucho Uy, alguien regresó más pesado Yo también te extrañé bastante, amigo Listo, ya siéntense Ya está servido Amable, ¿le vas a contar cómo te fue? Apresúrate, siéntate Vengan aquí Oye, papá, la verdad ya me siento bastante satisfecho Y pues, aún no tengo hambre Como ya comimos afuera, ¿podríamos cenar? Ah, pregúntale a tu abuela mejor ¿Crees que pueda? ¿Le das permiso o qué dices? Ay, por supuesto que le doy permiso Voy a hablar con una amiga Regreso después ¿Algo malo le pasó? ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasó? Shh ¿Qué? No me digas que ya se enamoró Pero aún es muy joven para eso Está enamorado, ¿verdad? Yo creo que es bastante evidente Entonces se enamoró Tan solo me lo Shh Digamos que está completamente No me digas que ya se enamoró Loco de amor por ella Ah En serio No te creo ¿Es Derin, cierto? ¿Su primer amor? Te dije que le pasó algo malo Y ya la conoció Se llama Derin ¿Es fastidiosa? No puedo creerlo Son irritables Son niños ¿Es muy mandona? Por supuesto que sí Quiere controlar toda su vida La verdad me siento mal por decirlo Todas son así Mamá Sureya hoy conoció a su nuera Y tuvo que comportarse como suegra ¿Qué fue lo que pasó? Es que lo hubieran escuchado cuando lo digo Sureya Tú ya has tenido problemas con tu suegra Ya sabes el infierno que es eso ¿Cómo te atreves a decir algo así? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ay mamá No se levanten Así están bien No se preocupen Tengan buenas noches Y muy buen provecho Por favor Siempre hay espacio Ella no come después de las siete Cuida su figura Tomen asiento Solamente vine para darles Las excelentes noticias Y después me voy a retirar No se preocupen Nos hicimos socios De una compañía alemana hoy Y comenzaremos A manufacturar en este país Que tenga suerte con eso Así que solo estoy aquí Para exponerles mi oferta Necesitamos espacio Y si quieren Podría comprarles su terreno Si aceptan Se resolvería este problema Y podríamos incluso Comenzar el procedimiento Mañana en la oficina Así que por favor Les ruego Me busquen Para comenzar Lo antes posible Si eso no sucede Te vas a dar por vencida De nuevo ¿Por eso haces esto? Puedo asegurar Que esta vez No va a haber Ningún inconveniente Fue muy agradable Que todos formaran Parte de mi vida Muchas gracias Y lamento el tiempo Que desperdiciaron Aunque solo fue un poco Recordaré nuestro tiempo juntos Habiéndolo dicho No puedo Hacer nada mejor Por ustedes ahora mismo Que tengan una buena noche ¡Gol! ¡Gol! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Gol! Momento ¿Esto significa Que el terreno Ya está vendido? ¿Y qué fue eso? No estoy entendiendo Tengo que reconocer Que eres bueno Bastante bueno ¿Qué fue lo que sucedió? Faruk ¿Tú sabes más Al respecto? Díselo Dile hermano ¿Qué fue lo que sucedió? No estoy entendiendo ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Suscríbete al canal? Música Ipek Ya, dígame Oye, por favor, no hagamos esto Te lo iba a contar, solo que no encontraba el momento ¿Y qué es lo que me ibas a decir, Fikret? A ver, ¿por qué razón necesitarías decírmelo? ¿Para qué molestarse? Yo podría enterarme por otros Por cierto, Sureya intervino también muy bien Bien hecho Lo siento, todo fue tan rápido, de verdad Apenas me enteré esta mañana ¿Y qué fue lo que hiciste? Llamaste a todos en secreto y a mí me lo ocultaste No llamé a todos, solamente llamé a mi hermano Solo se lo dije a él y Sureya no estaba incluida, ¿entiende? No funciona así Creo que ella debería saberlo Decirle a Faruka es decirle a Sureya Ellos dos son como una sola persona Los únicos en esta casa que no pueden ser pareja somos nosotros, Fikret Estás malinterpretando todo Te lo ruego, no estés obsesionada con todo este asunto Lo lamento mucho, pero solo fue un error, Ipek Por favor, solo déjalo ir Ya me siento demasiado molesto el día de hoy como para esto Así no me digas Así que tú eres el molesto ¿Solamente por eso debo reprimirme? Tengo dos hijos pequeños y aún son unos bebés Porque si no lo has notado, intento vivir en solo una habitación Mientras solo veo a mi esposo ir y venir Pero nunca tengo la menor idea de cuándo va a venir para amarme O cuándo me va a abandonar solamente porque sí Pero no puedo estar molesta Porque ese es un derecho exclusivo para ti en esta casa ¿Crees que debo soportarlo? ¿Que solo porque soy mujer tengo que aceptar todo sin poder molestarme? ¿Eh? Por favor, Fikret Voy a lavarme las manos ¿Y entonces no hay ningún familiar de su esposo a quien pudiéramos investigar? No lo hay Es una mujer muy ambiciosa que toma muchos riesgos Pero no llegaría a este extremo Debió ser un accidente ¿Cómo habrá podido llevar toda esa carga? ¿Cómo puede una persona vivir con algo así Y tantos años? No entiendo Nadie puede, ni siquiera ella El otro día fui a su apartamento para agradecerle Y me encontré con una habitación Estaba llena de cosas de bebé que jamás habían sido usadas Estuvo coleccionándolas durante años Era como si estuviera manteniendo a su hija viva de esa forma No se molestó cuando se dio cuenta de que la vi Solamente comenzó a hablarme La verdad, jamás pensé ver a esa mujer en ese estado Tan indefensa y sin ningún tipo de esperanza Creo que hay que encontrar alguna forma de ayudarla ¿Entonces la vamos a ayudar o la vamos a dejar? Había una mujer trabajando con ella ¿Cuál era su nombre? Gunes Gunes Hablemos con ella primero Podría ayudarnos O al menos podría decirnos cómo ayudarla Perfecto ¡Qué linda eres! ¡Qué bien! Adelante, ya no me digas más Tía, acabamos de enterarnos Supimos todo ayer Acabamos de superar el trauma Ya no puedo cuidar a Dilara Y ya no puedo ayudarte ¿Qué puedo hacer? Como para calmar mi furia Ya llegó ¿Aquí? Ven Alfred, mi héroe está aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oigan, creo que ustedes están molestas Porque Fikret me pidió que no se lo dijera a nadie ¿No es así? No, para nada estoy molesta Si tú eres mi marido, perfecto Bueno, Faru, ¿qué fue lo que dijo? Espera un minuto Termina conmigo primero, por favor ¿Cómo te atreves a hacer trabajos sucios Confiando en Fikret? Quiero saber cómo ¿Qué tal si algo malo te hubiera pasado? Estaría sola con mi hijo ¿Te molestaste al menos en pensar en eso? Ay, no lo hagas más grande, tía Zenem, no lo hagas más grande Ustedes saben bien lo que pasó Cuando Faruk persiguió a Fikret No fingan que no es así, se los suplico Así que no me hagan que griten público, por favor Está bien, hablarán de esto más tarde en casa Ay, Faruk está llamando Te patearé el trasero antes de que Faruk lo haga Sí, mi amor Ajá, sí Está bien, amor Te envío la ubicación en este momento Estás muy cerca Está bien Voy a provocar a Faruk en contra tuya y tuya Mi amor, ten calma, ¿sí? O tendrás que criar a Sihan tú sola Por favor, mi amor Necesito su apoyo con esto, Suriya Por favor Cállate El invierno ha llegado Mi amor, por favor, ayúdame No provoques a Faruk Apóyame, por favor No lo hagas Hemos firmado Y Fikret, ¿dónde está? Felicidades Me siento feliz de escuchar esto Quita esa cara, ¿quieres? ¿Por qué no sonríes? Fikret se quedó afuera con un amigo Está bien, patea mi trasero Regáñame o haz lo que quieras Pero termina con esta tortura, Faruk Puedes patearlo por mí No interrumpas ¿Qué podía hacer? Entiéndeme Fikret me dijo que no haría nada malo Si le guardaba el secreto Me dijo que si te decía algo No me informaría sobre los eventos ¿Y qué podía hacer yo? Tampoco podía decirle nada a Senem Antes de manejar esto O sea, una cosa afectó a otra Así que fue como un gran efecto dominó Está bien, lo siento Lo siento mucho Pero no me arrepiento Lo juro de verdad Porque creo que primero que nada Debemos considerar el resultado de esto ¿Que si conseguimos la tierra? Sí, claro Lo hicimos Y se terminó Y mira Si aún así me quieres castigar Adelante Dile ¿De qué te rías? ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy tan sorprendido De que hayas mantenido la boca cerrada hasta ahora Vamos, Faruk Lo echaste a perder Confiaba en ti Bueno, su intención fue buena ¿Cierto? Lograste deshacerte de mí Pero no lo vuelvas a hacer nunca No, así será No lo volveré a hacer Espero que todo sea como antes Cambiando de tema Analicemos esto No sé si es mejor buscar una casa O nos quedamos en un hotel No estoy seguro ¿Volverá a buscar una casa en Bursa? No, no creo que mi suegra regrese a Bursa Mientras regresemos a la mansión Adem te la venda quizás Daría todo lo que tengo Si supiera que la vende Además no quiero darle la oportunidad de rechazarnos Ah, Fikret está aquí No hablemos de esto ahora No quiero que se vaya a molestar por esto Felicidades Creo que tuvimos suerte Ay, hermano Sí, mamá Faruk Ulfet me envió un mensaje Dijo que estaba a punto de aparecer en la televisión Y quería que la viéramos Al aire Sí, la periodista dijo que haría un anuncio importante Sí Ay, ya no se ve nada bien Espero que no haga nada malo Está comenzando Mírala ¿Qué pasó? Ulfet está a punto de hacer un anuncio en la televisión ¿Qué diría ella? No creo que confiese que es una asesina Espera No me corrijas por todo, déjame Bienvenidos Gracias por reunirse con tan poco tiempo de anticipación Esta debe ser la conferencia de prensa más difícil que haya realizado en mi vida Esta es la única ocasión en que no me importa lo que piensen Yo les voy a contar todo con lujo de detalles como Ulfet Kabatly a quien tengo miedo de ver He trabajado mucho desde el día en que obtuve la dirección del acosto Porque si no lo hiciera Tendría que detenerme y mirarme al espejo Y tendría que enfrentarme a mí misma Creo que deberías detenerte Y es sin duda lo más difícil y lo más necesario en esta vida Me he evitado porque provoqué que mi esposo muriera, que muriera hace tiempo ¿Qué estás haciendo? Por favor, detén esto En el pasado mi esposo me dijo que él me había engañado Y fui a la casa donde estaba para así enfrentarlo Nos empujamos El uno al otro Lo empujé Para poder protegerme Y luego Yo lo empujé Y él cayó Fue un accidente y estaba muy asustada No podía explicárselo A la policía Así que informé que estaba desaparecido En realidad Fue muy difícil convencerme a mí misma No a los demás No podía vivir con esta punzada en la conciencia Pensé que podría vivir con eso si a todos les cayera bien Podría ser tarde Pero aprendí Pero aprendí Que la solución era hacer lo contrario ante un problema Este es Un obsequio de Despedida Por lo mismo Es que estoy aquí Hablándoles Le entrego los Los derechos de la costum A la señora Bunés Yo me voy Gracias por el amor Y el apoyo que Me han mostrado Durante todos estos años Una vez una Bella dama dijo Si puedes perdonarte a ti mismo Entonces todos pueden perdonarte Espero que Tenga razón Sean felices Quiero que me des una explicación A un lado A un lado ¿Qué es lo que pretende? 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 No puedo creer que haya confesado Ahora tiene la conciencia tranquila Ella es libre como un pájaro No hay nada peor que sufrir remordimiento de conciencia Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.